para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñanos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado con que podía manejar tanto con la fitoterapia que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina a una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, si se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta. Que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa donde un médico puede hacer la historia clínica pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un programa que busca generar educación y conciencia y ante todo prevención en salud. La salud que es lo más importante que tenemos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de ella. Quiero darle la bienvenida a este programa magnífico que vamos a tener hoy. Muy atentos todos porque vamos a compartir con ustedes unas notas fantásticas porque hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestro nuevo libro ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes? Y ya les vamos a contar por qué es nuevo. Quiero darle la bienvenida primero a mi padre. Qué felicidad de estar aquí contigo, padre. Gracias, hijo. Te amo a todos ustedes. Mil gracias por estar con nosotros. La finalidad hoy de este programa es contarles notas saludables. Hacer un recorrido por la huerta, luego pasar por la galería y llegar a la cocina para transformar esto en el complemento ideal para nuestra salud. Que nosotros encontremos esa herramienta básica para que estemos bien de salud y no tengamos que estar dependiendo de tantos medicamentos. Tenemos que entrar en un cambio de conciencia en el proceso de la enfermedad. Tenemos que cambiar nuestras expectativas de vida desde la cocina que nos enseñaron como veían las notas nuestras 400 años antes de Cristo. Y todavía seguimos dependiendo de una cantidad de fármacos cuando podemos utilizar la buena alimentación. Así es, padre. Y démosle a las personas un vistazo a este nuevo libro magnífico que hoy nos acompaña también y más adelante tendremos a una persona de Penguin Random House que es la editorial con quien nos hemos unido para sacar esta nueva versión revisada del libro. Contémosle rápidamente a las personas acerca de esto, padre. Bueno, desde hace mucho tiempo nosotros vinimos recopilando lo que llamamos las 100 enfermedades más frecuentes. En este libro está eso que las estadísticas en el mundo nos han dicho de qué se están enfermando más las personas. Y ustedes dirán, ah, pero eso está en muchas partes, en internet, y uno puede encontrar qué es la gastritis y qué es el estreñimiento. Sí, pero de una manera muy didáctica estamos llevándolos al cuerpo humano para que lo entiendan como esas notas que ven ustedes ahora en Instagram y en Facebook donde estamos con nuestro modelo enseñándole cosas de salud. Y al otro lado, hemos ampliado, recopilado, hemos encontrado más ayudas alimentarias que tuve la oportunidad de hacer con mi hijo para que ustedes en esta versión de cómo hacer de la cocina una farmacia encuentren el complemento, la ayuda, la sinergia de este libro de las 100 enfermedades más frecuentes. Dos libros en uno, aquí no hay dos libros, aquí hay dos libros en uno. Es el único libro que en Colombia se está dando en esta modalidad. Y ha llegado a las manos de una gran editorial internacional que se llama Penguin Random House. Y ellos se han dado la tarea de difundir este trabajo académico en varios países, en Mercado Libre, en las redes, para que ustedes tengan la posibilidad de encontrar una guía para la salud. Magnífico, padre. Y como hoy queremos enseñarles a todos ustedes cómo hacer de la cocina una farmacia, preparamos una receta deliciosa de unas tortas vegetarianas. En este caso lo hizo mi padre junto a una paciente magnífica que está de cumpleaños, estuvo ayer de cumpleaños, doña Rosalba. Quien nos está viendo en este momento le envío un saludo muy grande a doña Rosalba y a Raúl. Vamos con esta nota para que ustedes también aprendan cómo utilizar los granos y las lentejas para hacer algo delicioso. Hamburguesas que pueden preparar en sus hogares para darle a sus niños, a ustedes mismos, como gran reemplazo de las proteínas animales. Y además, parte de esas recetas las encuentran en este libro de cómo hacer de la cocina una farmacia. Así es. Vamos con esta nota y muy atentos porque este programa va a estar lleno de cosas maravillosas. Quiero compartirles una receta saludable para poner en práctica cómo hacer de la cocina una farmacia, tu cocina, tu medicina, dime qué comes y si te crees que morirás. Palabras célebres que debemos que poner en práctica para la buena salud. Nos sorprendió doña Rosalba Zapata, que lleva con nosotros 20 años, es una persona que me ha acompañado y me ha ayudado muchísimo en mi vida. Y con un alimento que nos dio en esta cuarentena, que todos creímos que eran unas tortas de carne, crocantes, deliciosas. Vamos a hablar de estos ingredientes, doña Rosalba. Esas son las lentejas, doctor. Uno las pone en el agua y se muelen así crudas. Esas, crudas. Crudas, se muelen. Ojo, muy importante, sí. Se muelen crudas y luego se amasan con harinita de trigo. Harina de trigo. Y se le echa cebolla. Cebolla. Tomate. Tomate. Ajos. Ajo, que a usted nunca le falta. No le pueden faltar los ajos. La zanahoria se echa cruda, ralladita. Cebolla de huevo también. También se le echa cebollita de huevo. Y huevos. Y salecita. Ah, y los huevos. Los huevos. Que sean de campo, por favor. Entonces, los huevos. Y la sal. Y se amasa bien amasada. Y aparece esta deliciosa masa. Aparece esto. Que finalmente nosotros las freímos con guí o con aceite de coco. Y polvo de hornear se le echa. Así. Se le echa polvo de hornear. Vamos armando un pozo. Bueno, pues yo tengo las manos limpias, doctor. Claro. Ella estaba preparando ahorita estas deliciosas. Pueden ser torticas. Pueden ser hamburguesas. Pero esto es una gran opción nutricional. No olviden. El guí es la transformación de la leche en mantequilla. Luego la mantequilla en la mantequilla clarificada. O guí. Que la consiguen en todos los hipermercados. Esta la hacemos, doctor Rojas. Y con esto las vamos a freír o con aceite de coco. La sal al gusto. Tratar de que sea poquita. Ojalá marina. Y un poquito de harina hornear. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Listo. Se hacen así. O si uno desea, las hace así redonditas como uno quiera. Bueno. Miren pues esta delicia. Ojalá que pongan en práctica este gran alimento. Que va a ser de gran ayuda para todos ustedes. No olviden que somos lo que comemos. Muy bien. Y estamos viendo como cada vez en el mundo hay más enfermedades. Aquí en las 100 enfermedades más frecuentes. Les contamos a ustedes una cantidad de patologías que estamos viendo en la práctica clínica. En el día a día. Que es recopilación de una cantidad de artículos que ya mi padre les va a contar de cómo surgió este libro. Y al otro lado tratar de darles esa solución a tantos problemas a través de nuestra cocina. Para que sepamos cómo hacer de la cocina una farmacia con todos esos elementos y herramientas que tenemos en una cocina que pueden jugar a nuestro favor. Como siempre hemos dicho, si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Quiero que le contemos padre a las personas cómo fue el inicio de la creación de este libro. Bueno, todo nace cuando tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad de Manizales y recibí el hospital en un déficit muy grande financiero. Empezamos a hacer un estudio de qué era lo que la gente más estaba consultando y descubrimos que era mucha atención primaria. Cosas que se podían manejar desde la casa. Iniciamos un trabajo con todo el personal de la salud vinculado a la alcaldía. E iniciamos un ciclo de conferencias y de capacitación a madres comunitarias, padres de familia de las asociaciones de escuelas y colegios. Empezamos a ir a muchos sitios de la ciudad a hacer educación y prevención. Iniciamos también a hacer radio y televisión. Esto nos llevó a escribir muchos artículos para periódicos sobre diferentes enfermedades que estábamos encontrando más frecuentes. Luego de estar todas esas enfermedades, las recopilamos en este libro de las 100 enfermedades más frecuentes. Están en más o menos 250 páginas. Pero teníamos que darle una herramienta terapéutica a las personas, diferente a estar consultando, a perder tiempo en incapacidades, a estarse automedicando, que era un gran problema. Y empezamos a encontrar en la alimentación, que era una de mis especialidades, la ayuda terapéutica. Entonces, empezamos a encontrar, por ejemplo, lo que decía doña Rosalba ahora. Ah, cómo con las lentejas y con el gui, con unos buenos verduras, podíamos hacer unas excelentes hamburguesas como alimento que tenía una propiedad terapéutica. Y fue así como fuimos descubriendo en las frutas, en las verduras y luego en los batidos. Todo este proceso ha ido de año en año y hemos ido mejorando el libro, al punto que fuimos haciendo unos batidos y llegaron a Discovery y Home and Hell. Estos batidos están también incluidos en este libro. Batidos que tienen propiedades terapéuticas. Y fue así como hicimos dos libros en uno, con un precio muy accesible a las personas para una gran guía de una buena salud. Excelente. Estos libros ustedes ya les vamos a contar dónde los pueden conseguir. Un libro maravilloso. Y yo también les cuento que desde la medicina de Ayurveda pudimos complementar mucho este libro en cómo hacer de la cocina una farmacia. Porque tenemos que regresar más a nuestros orígenes, a estas culturas que nos llevan 5.000 años de ventaja, donde nos han enseñado a utilizar las especies como es la cúrcuma, la pimienta negra, el jengibre, la canela, la mantequilla clarificada. Y para que realmente utilicemos todos estos alimentos a nuestro favor. Aquí en Cómo Hacer de la Cocina una Farmacia encontrar una herramienta muy grande para que en el día a día podamos tomar decisiones diferentes sobre nuestra salud. Invitamos a todas las personas a que estén aquí conectadas con nosotros. Vamos a mostrarles en este momento un batido magnífico que, como dice mi padre, está en este libro contemplado. Para que ustedes lo vean, vamos a ver unos alimentos importantísimos para que ustedes en su día a día consuman. Y definitivamente entendamos que nuestra comida es nuestra medicina. Muy atentos porque más adelante les vamos a contar de un concurso para que ustedes puedan tener este libro en sus hogares. Ya volvemos. Jugo inmunostimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. Discovery Home and Health presenta Tu Cocina, Tu Medicina ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es. Ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera, Sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Doctor Rojas y el Parque de la Salud. Continuamos en Conexión Vital con el lanzamiento del libro ¿Cómo hacer de la cocina una farmacia y las sin enfermedades más frecuentes? Una versión revisada y que estamos trabajando en este momento con Penguin Random House, una editorial a nivel mundial, ya van a conocer un poco más acerca de esto, cómo el libro va a tener un alcance en diferentes países, también van a poder tener este libro digital. Y las 100 enfermedades más frecuentes fue algo magnífico que salió en este libro, porque todos los días en la práctica clínica se están viendo cada vez más alteraciones en nuestro cuerpo, enfermedades que no aparecieron de la noche a la mañana, como siempre hemos insistido. Son enfermedades que se vienen acumulando a través del tiempo por nuestros hábitos y estilos de vida. Una de esas es cualquier enfermedad que aparezca en nuestro colon, en nuestro tracto digestivo. Estamos viendo mucho esto, entre ellas el estreñimiento, algo muy delicado que debemos tener en cuenta. Por eso queremos que ustedes vean esta nota que preparamos para ustedes, en este caso el doctor Rojas, mi padre, preparó esta nota sobre el colon, para que entendamos y tengamos un panorama general de lo que es el colon y lo delicado que puede llegar a ser tener una enfermedad aquí. Vamos con esto y ya regresamos para seguir hablando acerca de las 100 enfermedades más frecuentes y responder dudas que ustedes tengan sobre este tema. El colon juega un papel tan importante en el cuerpo humano que hay un libro que dice La muerte empieza por el colon. Vamos a ubicar un poco el contexto de la anatomía para que entendamos el papel que juega el colon en los procesos de desintoxicación. Hemos quitado las vejas costales y los pulmones, corazón. Vamos a quitar el hígado que juega un papel muy importante cuando lo limpiamos el colon porque indirectamente estamos limpiando el intestino. Tenemos el estómago y si vamos bien juiciosos con la anatomía, esto que vemos acá es donde inicia el intestino delgado, se llama duodeno. Y allí se conecta el hígado por el colédoco con el intestino delgado y el páncreas que lo vemos acá también se conecta por los conductos pancreáticos para llevar todas las enzimas cuando nosotros nos alimentamos, bien o mal. Ya después el cuerpo nos habla. Esto que vemos acá es el intestino grueso transverso. Mide aproximadamente 50 centímetros y acá está el ascendente y acá está el descendente. Y esto que vemos acá es el intestino delgado. Vamos a quitar toda esta parte importante de nuestra anatomía. Lo voy a quitar completo para que ustedes puedan ver y entender toda esta parte nuestra. 7 metros tenemos acá de intestino. Intestino delgado, intestino grueso, metro y medio, páncreas y duodeno. Cuando quito el intestino grueso acá vemos el intestino delgado en el duodeno. Cuando hacemos una limpieza de esto, que es muy importante porque además acá está nuestro segundo cerebro, nuestra flora intestinal, nuestro proceso metabólico. Y acá esto va albergando basura cuando nos damos del cuerpo todos los días. Dejen la basura sin sacar en su casa 15 días a ver qué pasa. Lo mismo es el estreñimiento. Entonces nosotros hacemos un proceso de limpieza por el recto para llegar al intestino que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal, la cual ustedes encuentran muy bien explicadas en nuestras redes y estaremos a continuación contándoles todo este proceso con nuestros invitados el día de hoy. Muy bien padre, esta fue una de las 100 enfermedades más frecuentes. Contémosle un poco a las personas acerca de este lado del libro. Bueno, este lado de las 100 enfermedades más frecuentes nos cuenta de una manera muy didáctica varias cosas. Por ejemplo, aquí abrí y abrí en artritis. Explico que es la artritis. Después habla de los signos y síntomas. Las cosas que ustedes más o las manifestaciones clínicas más frecuentes de la artritis. El diagnóstico. Después nos habla de los tratamientos complementarios. Cuando hablo de los diagnósticos son todas las herramientas diagnósticas. Laboratorio clínico, imaginología, diagnóstica. Luego, cuando hablamos de los tratamientos complementarios, hablamos de medicina ortomolecular, de dieta, de oligoterapia, de fitoterapia, de hidroterapia, que es el tratamiento con el agua, con las piscinas. De geoterapia, que es el tratamiento que hacemos con la arcilla. La electroterapia. Los tratamientos que hacemos con la psicoterapia, que es muy importante la evaluación en la historia clínica desde el concepto del alma. Las medidas preventivas. Pero, este complemento, que es, digamos, parte del ortodoxo, lo complementamos en la segunda parte, que es la cocina. Padre, ¿cómo fue la recopilación de todas estas enfermedades que están aquí en este libro? Bueno, de muchos periódicos, hace mucho tiempo me pedían artículos. Que si les escribía un artículo sobre el arnés, sobre la fibromialgia, sobre el estreñimiento, sobre enfermedades más frecuentes. Entonces, yo escribía para el periódico, bueno, varios periódicos. Y ya los tenía todos recopilados. Y un día, de descanso en la finca, encontré la caja con todos los artículos. Y yo dije, no, esto hay que hacerlo ordenado y dárselo a la gente para que tenga una orientación. Y fue así como me uní con varios médicos que lo revisaron, que lo analizaron, que lo complementaron, como hicimos con este. Por ejemplo, la doctora María Camila Ramírez lo evaluaba desde el concepto de la medicina funcional. Pero lo hemos evaluado desde médicos ortodoxos, internistas. Tiene un concepto muy amplio en esa evaluación médica. Y ya lo sacamos al mercado hace algún tiempo con este otro, de cómo hacer de la cocina o la farmacia. Pero como cada vez están llegando a nuevas investigaciones, encontramos cosas maravillosas, pues no podemos dejarlas atrás, como fue los batidos, por ejemplo, que llegaron a Discord y Human Health. Y otros temas que han aparecido cada vez sobre los aceites esenciales y demás. Entonces hemos ido recopilando este libro, más y más conocimientos, más enseñanzas para el bien de todos ustedes. Padre, y como tú lo dices, aquí está este complemento y queremos enseñarle a las personas que en su cocina pueden tener una farmacia. Esto es secundario a una decisión que ustedes tomen en el día a día y sobre todo cuando vayan a mercar, cuando vayan a comprar esos alimentos que van a consumir en su día a día. Porque muchas veces las mamás dicen, doctor, es que el niño come dulce, come leches. Pero mamá, ¿quién está comprando la comida en casa? Y por eso preparamos una nota magnífica de un mercado que hizo mi padre para que ustedes lo vean y tomen como referencia algunos alimentos que ustedes podrían empezar a consumir en sus hogares, que realmente los pueden comprar porque no es tan a difícil alcance. Vamos con esta nota para que ustedes definitivamente entiendan cómo podemos hacer un mercado saludable. Muchas personas nos preguntan qué pueden incluir en su canasta familiar para que entiendan cómo hacer de la cocina una farmacia o tu cocina tu medicina. Recuerden que somos lo que comemos y les voy a dar unas recomendaciones de lo que es mi mercado, mi la cena y ustedes puedan tener acá herramientas importantes, materia prima para nuestra salud. Primero, el fríjol que no nos ha de faltar, tenemos el fríjol rojo y tenemos el fríjol caraota, muy utilizado en Cuba. La cebada perlada, un alimento maravilloso para nuestro intestino. La mezcla de pimienta, que no nos puede faltar. Los arándanos sin azúcar. Sal de Himalaya. Condimentos tan importantes como la canela, el anís estrellado. Van a consumir también lenteja tostada, garbanzo tostado y garbanzo normal y ajonjolí tostado. Van a incluir siempre avena en hojuelas y frutos secos, nuez de pecanas, almendra, nuez de nogal, nuez de Brasil, nuez de sachaincha, marañón tostado, importante. Y acá me encuentro este excelente, cardamomo, que no nos puede faltar para la digestión. Primero, pistacho con corteza, dátiles, digestión, uvas, pasas, macadamias, semilla de girasol descortezado, ajonjolí descortezado, la chía, fundamental, la canela, garbanzos, quinoa en grano, avena molida, harina de sagú, harina de trigo integral, harina de coco, coco en hojuelas, semillas de calabaza, y sigamos con estos aceites maravillosos. Tenemos el aceite balsámico, aceite de sachaincha, aceite de aguacate, aceite de oliva prensado en frío, aceite de linaza, nuestro guidoctor rojas, aceite de coco, arroz integral, este es, perdón, ajonjolí tostado, ya habíamos visto el arroz. Tenemos la lenteja roja y la lenteja normal. alberja amarilla y alberja verde seca. Condimentos, el pimentón o paprika, tomillo, orégano, ajo molido, polvo de horneal, laurel, jengibre molido, polen, importantísimo para nuestra alimentación, estas deliciosas galletas integrales, y la miel. Miren ustedes, todos estos elementos nutricionales que nosotros deberíamos de incluir en nuestra canasta familiar, obviamente acompañado de unas buenas verduras y de muchas más recetas que ustedes pueden encontrar en nuestro libro Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes y las notas que tenemos en YouTube, Facebook, Instagram, buscando Dr. Rojas. Felicidades. Quemador de grasa para consumir en la mañana y en la noche, la alternativa más saludable. Jarabe natural que estimula la salud pulmonar, la alternativa más saludable. Muy bien, continuamos en este lanzamiento de nuestro libro Cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes. Indiscutiblemente, en el mercado que ustedes veían ahorita, es importante complementar las verduras, que son esos elementos vivos, llenos de vitaminas y minerales, los germinados y las frutas, por supuesto, pero allí ustedes veían una gran variedad de alimentos que pueden consumir y tienen un alto poder nutricional. En Cómo hacer de la cocina una farmacia, tratamos de dedicarle un espacio muy importante a las leches vegetales para que, por último, y por favor, entendamos que debemos reemplazar la leche de vaca. Ya es tiempo de que empecemos a consumir más leches vegetales. La preparación es supremamente fácil y por eso queremos mostrarles esta nota a ustedes para que ustedes vean cómo pueden hacer una leche de coco, por ejemplo, y no boten eso que va a quedar en el colador a la hora de hacer esa leche de coco, sino que van a ver que pueden hacer arepas de coco también, una alternativa fantástica para un desayuno saludable y para que, por fin, le demos reemplazo a esta leche de vaca que nos ha hecho tanto mal. Entonces, vamos con esta nota magnífica para que ustedes aprendan cómo preparar una leche vegetal en casa. Un saludo para ti que estás viendo este video. Bienvenido a Cómo Hacer de la Cocina una Farmacia. Me encuentro junto a mi madre y hoy vamos a enseñarles a preparar leche de coco y arepa de coco. Recuerden que el coco es rico en grasas saludables, proteínas y vitaminas y para todas las personas que quieran dejar de consumir lácteos y reemplazarlo por algo más saludable, pendientes a estos videos y a estos ingredientes para que aprendan a hacer estos alimentos en casa. Los ingredientes para la leche de coco son agua, coco fresco rallado o coco deshidratado previamente remojado en agua. Este es el residuo de la leche de coco, ingrediente principal para elaborar la arepa. El ingrediente principal es el residuo que nos ha quedado después de haber colado la leche de coco. Harina de maíz, guí o mantequilla clarificada, un poco de leche de coco si es necesario remojar y sal. ¡Gracias! Bueno y aquí tenemos nuestro resultado y la receta del día de hoy, nuestra leche de coco y las arepas de coco que en este caso vamos a acompañar con el hummus que ya hemos enseñado a hacer, con guí por supuesto y en este caso también con una hamburguesa de lentejas que les enseñaremos a preparar muy pronto. Muchas gracias y ojalá lo despierto. Muy bien, aquí ustedes vieron cómo preparar una leche de coco, esto también lo pueden hacer con almendra, con alpiste, con ajonjolí, simplemente remojar, licuar y colar como ustedes lo vieron en esta explicación. utilicemos más los ingredientes que la naturaleza nos está regalando para nuestra salud. Contémosle un poco padre a las personas cómo surgió esta idea de cómo hacer de la cocina una farmacia. Bueno, esto nace prácticamente de mis prácticas quirúrgicas en el Hospital San Vicente. Cuando terminaba cirugía los pacientes me preguntaban qué puedo comer y yo no sabía y ya estaba haciendo el posgrado y no me habían enseñado en la Facultad de Medicina de Nutrición. Me habían enseñado mucha farmacología. Entonces, la respuesta es coma liviano, coma suave, coma balanceado, coma ligero. Eso no es ninguna respuesta para darle a un paciente. La nutrición hay que darla con unas buenas indicaciones. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos Nutrición Celular y las prácticas que nos tocaba eran en cárceles, allá tenían médicos de planta pero nosotros nos tocaba hacer las prácticas tratando los pacientes con comida y viendo los resultados maravillosos a través del ayuno, de los cambios de dieta, de entender enfermedades que eran desde la boca como colesterol, triglicérido, ácido úrico, estreñimiento, problemas alérgicos, tantas patologías resultado de la mala alimentación, obesidad, hipertensión, diabetes. todo lo podíamos manejar con la boca desde la alimentación. Ustedes ahora me veían en el mercado de granos pero nosotros cultivamos acá en el parque de la salud nuestras verduras, nuestras hortalizas, la ensalada toda sale de la huerta. Por eso hemos hecho tantos programas enseñándole a ustedes cómo hacer cultivos hidropónicos, cómo cultivar en sus casas. Miren en Instagram y en Facebook cómo en espacios de 1,50 estamos haciendo cantidad de cultivos de alimentos. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. Entonces fueron ustedes los pacientes los que me decían ¿qué puedo comer? O cuando pasábamos ronda médica y mostrado y están ahí también los alimentos que le dan a los pacientes después de cirugías. Café con leche, pan blanco, mortadela, salchichas. Eso es lo que estamos viendo en nuestros hospitales. Terrible el daño que le están haciendo a los cirujanos dándole a un paciente que acaban de hacer una cirugía, un desayuno o un almuerzo con un pedazo de carne dura. El paciente es el que termina haciendo queloides, inflamación, dolor. Hay que darle más antibióticos, más analgésicos, más antiinflamatorios. Vemos más complicaciones de hematomas, de dolor, de inflamación, de queloides. Es desde allá, desde los hospitales donde tenemos que cambiar ese concepto. Y la nutrición la tenemos que manejar los médicos. La nutrición no es de calorías. No es que yo me tengo que dar tantas calorías, independiente de que sea un café con leche, con un pan blanco y una salchicha como hemos visto en hospitales porque lo he grabado y lo he mostrado. Entonces, ahí nace este libro. Allá en la cocina lo que nos dijo es el señor que nos hace jurar cuando nos dábamos juramento hipocrático. Que tu cocina sea tu medicina. Coma liviano, compre una pesa. No, esto no es de pesas. Esto es de saber realmente alimentar a las personas y encontrar en la vuelta los elementos nutricionales. Transformar los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Padre, yo te complemento ahí porque afortunadamente a través de tu experiencia y lo que he aprendido a tu lado y de estos profesionales que hacen parte del equipo de la salud, del parque de la salud, pude conocer la medicina ayurveda en donde profundicé mucho en la nutrición. ¿Qué es la medicina ayurveda? La medicina ayurveda es una de las medicinas más antiguas que existen en el planeta con más de 5.000 años de ventaja. India ha sido realmente el promotor de este tipo de medicina. A su lado la medicina tradicional china y uno de los enfoques principales que ellos tienen es la alimentación. Indiscutiblemente nuestras células se regeneran constantemente pero ellas lo hacen con la materia prima que nosotros le demos a ellas para trabajar es decir la comida que le estamos dando en el día a día. Invitamos a las personas a que entiendan esto porque si le damos a nuestro carro la gasolina inadecuada el carro en algún momento va a dejar de funcionar y eso es lo que necesitamos entender porque si nuestro cuerpo no está funcionando bien vamos a enfermarnos. Entonces quiero que entiendan esto cómo hacer de la cocina una farmacia es una herramienta para que ustedes entiendan los componentes que tiene por ejemplo la mandarina el ají que vemos en pantalla un apoyo de este libro de las páginas de este libro para que ustedes vean los componentes las vitaminas y los minerales que tienen los elementos que podemos encontrar en la tierra como les digo las frutas las verduras también tenemos unos batidos magníficos para que ustedes aprendan a preparar estos alimentos en sus hogares. Adicional a esto padre tú nos has enseñado una fórmula magnífica que es del sistema inmunológico que es maravillosa entonces ahorita nosotros les vamos a estar mostrando muchísimas cosas a las personas para que realmente sepan cómo hacer de la cocina una farmacia leches, vegetales ustedes aquí están viendo unas páginas magníficas que realmente queremos que ustedes entiendan los alimentos son nuestra materia prima son nuestro alimento y tenemos que aprovecharlos más padre somos los que comemos definitivamente y la frase célebre si la comida mala me enferma pues la comida buena me alivia ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado me comí esto mire cómo estoy hinchado no me cierra la correa tuve que vomitar qué diarrea la que tengo estoy distendido y lleno de gases estoy eructando la comida y el cuerpo como nos habla con eso con diarrea con distensión con erupción con la amigdalitis con mil problemas entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muy presente entender nuestro cuerpo cómo interpreta esto cómo interpreta lo que usted mamá papá hermano esposa me está preparando o estamos comiendo y me está dando salud o me está enfermando a mí me ha pasado que me he comido unos deliciosos platos en restaurantes y se antoja uno del poste al final ahí mismo siente uno que cambió de sintonía está usted súper que nutrición tan buena que alimento tan agradable y el dulce le tiró todo que adicionalmente son con lácteos entonces entendamos nuestro cuerpo como nos habla así es padre es importantísimo poder entender que nuestro cuerpo como te dice nos habla y también se nutre de lo que le demos por eso hemos querido preparar una nota para el sistema inmunológico que como tú decías es una de esas recetas de la abuela que utilizamos unos alimentos que ustedes pueden conseguir fácilmente entre ellos está la guayaba muy alta en vitamina C maravilloso para que ustedes aprendan cómo hacer este alimento para nuestro sistema inmunológico especialmente en estos momentos donde necesitamos asegurar que nuestras defensas estén muy altas esto también lo encuentran en cómo hacer de la cocina una farmacia pero queremos compartirlo con ustedes mi cocina lo que para nosotros es cómo hacer de la cocina una farmacia o tu cocina tu medicina haciendo un alimento que hace mucho tiempo he recomendado para la anemia para el cáncer para la desnutrición para la energía y para el sistema inmunológico guayaba dulce auyama guineo zanahoria clavos canela y nuez moscada esto se prepara muy bien se cocina se licúa para retirar todas las semillas de la guayaba y posteriormente se cuela y este es el resultado final un alimento maravilloso que ustedes deberían darse la oportunidad porque les va a dar una muy buena energía su sistema inmunológico y es un complemento nutricional maravilloso en niños desnutridos en cáncer y en todo este tipo de enfermedades continuamos con ustedes aquí en conexión vital les hemos enseñado a ustedes a preparar alimentos magníficos y también queremos enseñarles a preparar batidos a través de Discovery Home and Health para que ustedes los puedan hacer en sus hogares también con herramientas desde la cocina padre en este caso esos batidos verdes que las personas tanto han comentado queremos que ustedes lo vean y posterior a esto les vamos a mostrar una leche vegetal magnífica que hemos preparado para ustedes y una proteína vegana para que ustedes tengan un reemplazo de esas proteínas que muchas veces contienen tantos lácteos así que vamos a seguir aprendiendo cómo hacer de la cocina una farmacia y ya volvemos con Penguin Random House para que ustedes conozcan todos los beneficios que puede tener este libro y cómo lo pueden conseguir y en dónde ya volvemos jugo inmunostimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse la alternativa más saludable muy bien continuamos con este magnífico lanzamiento y quiero darle la bienvenida a una persona que nos acompaña hoy de Penguin Random House qué maravilla poder estar contando con esta editorial que nos ha permitido llegar a muchos lugares para dar a conocer este magnífico libro su nombre es Natalia Jerez y nos acompaña desde Penguin Random House quiero darle la bienvenida a Natalia en este momento Natalia bienvenida a Conexión Vital Hola cómo están qué rico estar aquí con ustedes Natalia adelante Hola qué rico estar aquí con ustedes Adelante Natalia queremos contarle a las personas qué es Penguin Random House y cómo es ese vínculo que tuvimos con este libro de las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia y los beneficios de dónde las personas lo van a poder encontrar y hasta dónde va a poder llegar este libro Bueno pues Penguin Random House es un grupo editorial muy grande tenemos presencia en España y en Latinoamérica y realmente es un honor para nosotros tener este contenido dentro de nuestro catálogo estamos muy contentos de tenerlos a ustedes ahora como autores nuestros realmente es muy satisfactorio para nosotros poder llevarle a más gente el mensaje de salud de prevención que ustedes siempre transmiten realmente el proceso fue muy bonito porque yo me encontré al doctor Rojas en redes sociales a raíz de los batidos que estaban saliendo en Discovery y fue muy emocionante entrar en contacto con él saber que tenía este proyecto y que podíamos juntos potencializarlo actualizarlo un poco y realmente pues llevarlo también a más puntos de venta porque ahora también se puede conseguir en grandes superficies que es algo que la primera edición pues no llegó a estar en ese canal y es muy enriquecedor para nosotros pues como les decía poder repartir este mensaje de salud prevención y educación sobre todo el bienestar muy bien te queremos agradecer por estar aquí con nosotros en este momento padre agradecerte a ti también por este espacio invitar a las personas a que nos sigan en las redes sociales doctor Rojas para que puedan participar en el concurso que estamos haciendo con cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes en Instagram y en Facebook ustedes ahí van a ver lo que tienen que hacer tomarse una foto etiquetar me gusta leer a doctor Rojas unos hashtag para que pongan ahí y se puedan ganar este libro muchísimas gracias a Penguin Random House por hacer parte de este evento tan especial y de nuestro lanzamiento queremos que vean la foto del concurso en este momento y padre muchas gracias por este espacio a ti hijo y Natalia muchas gracias y a todo el equipo de Penguin Random House por confiar y creer en este proyecto educativo que ojalá tengan muchos muchos más seguidores este libro y nuevos escritos que estamos por hacer a todas las personas muchas gracias por estar con nosotros los invito a participar en este concurso para que tengan su libro cómo hacer de la cocina una farmacia y las 100 enfermedades más frecuentes lo pueden encontrar en todas las librerías del país entre ellas Panamericana librería nacional y ya lo pueden encontrar como ebook para que lo puedan tener en sus pantallas donde quieran tenerlo muchas gracias a todas las personas y un abrazo de corazón nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas y acompáñenos y acompáñenos